Hola a todos, vamos a continuar con el tema 2 de álgebra lineal, que es matrices y determinantes y el día de hoy voy a presentarles, continuando con el método de Gauss-Jordan, voy a presentarles un ejemplo, un ejercicio digamos que especial con respecto a la inversa precisamente de una matriz utilizando el método de Gauss-Jordan, tenemos que nos da una matriz a 1 1 0 0 2 1 1 menos 1 1 menos 2 es una matriz cuadrada de 3 por 3 y nos pide que calculemos la inversa aplicando el método de Gauss-Jordan entonces como lo hemos hecho en ocasiones anteriores vamos a colocar aquí la matriz y al lado vamos a colocar la matriz identidad entonces tenemos esta es la matriz y aquí al lado vamos a colocar la matriz identidad del mismo tamaño que sería también de 3 por 3 bien, ahora lo que hemos hecho en otras ecuaciones es convertir primero este en 1, ya tenemos 1 por lo tanto no es necesario convertir en 1, pasamos al siguiente paso que es a partir de este 1 esta fila se convertirá en la fila pivote y a partir de este 1 vamos a convertir en ceros esta que está aquí y las mismas operaciones que hagamos con con cada una de las filas 2 y 3 las vamos a hacer obviamente para todos sus elementos entonces para la fila 2 yo tengo aquí un 2 entonces voy a colocar menos 2 por la fila 1 más la fila 2 y para la fila 3 yo tengo un menos 1 entonces sería 1 por fila 1 y únicamente le podemos poner fila 1 más fila 3 vale y esta primera fila por el momento pasa tal cual entonces vamos a colocar esa primera fila que dice que es 1 1 0 1 0 y 0 ay que peor bien ahora hacemos la fórmula menos 2 veces la fila 1 más la fila 2 por el primer elemento de la fila 2 menos 2 por 1 son menos 2 más 2 nos da 0 menos 2 por 1 son menos 2 menos 2 más 1 entonces menos 2 por 0 es 0 más 1 queda 1 menos 2 por 1 son menos 2 más 0 menos 2 menos 2 por nos da 0 son 0 más 1 nos queda 1 menos 2 por 0 es 0 más 0 nos queda 0 luego tenemos para la fila 3 sería únicamente la fila 1 más la fila 3 entonces tenemos 1 más menos 1 nos queda 0 1 más 1 nos queda 2 aquí luego tenemos 0 más menos 2 nos da menos 2 1 más 0 nos queda como 1 0 más 0 es 0 0 más 1 sigue siendo 1 ok de esta forma podemos observar que ya tenemos 1 en la parte superior izquierda y tenemos 0 en los siguientes ahora este menos 1 lo tenemos que convertir a 1 para a partir de ese 1 convertir en 0 la fila lo que se encuentra en la fila 1 y en la fila 2 con respecto a este elemento entonces lo que voy a hacer es que a la fila 2 va a ser igual a la fila 2 entre menos 1 o bueno si básicamente voy a dividir entre menos 1 para que este menos 1 se convierta en 1 positivo si menos 1 entre menos 1 me va a dar 1 positivo y así voy a aplicarlo para todas las demás por el momento la fila 1 y la fila 3 pasan sin cambios entonces tengo 1 1 0 1 0 y 0 y la fila 3 que sería 0 2 menos 2 menos 2 1 0 1 hacemos la división y listo bien entonces sería la fila 2 entre menos 1 entonces 0 entre menos 1 sigue siendo 0 menos 1 entre menos 1 tenemos un 1 1 1 entre menos 1 nos da menos 1 menos 2 entre menos 1 nos da un 2 positivo 1 entre menos 1 nos da menos 1 y 0 entre menos 1 nos da 0 listo ya que tenemos digamos que el 1 dispuesto aquí vamos a convertir en ceros el componente que se encuentra en la parte superior de este 1 y el inferior entonces para ello bueno pues voy a aplicar para la fila 1 voy a aplicar si yo tengo en la fila 1 un 1 pues sería menos 1 menos 1 por fila 2 entonces sería menos fila 2 más lo que tengo en fila 1 y para la fila 3 voy a aplicar si yo tengo un 2 voy a poner un menos 2 menos 2 veces la fila 2 más la fila 3 ¿sí? y de esa forma bueno voy a modificar todo lo demás por ahorita pasa sin cambios únicamente la fila 2 vamos a modificar la fila 1 y la fila 3 entonces voy a poner la fila 2 que nos quedaría 0 1 menos 1 2 menos 1 y 0 ok entonces voy a aplicar menos fila 2 más fila 1 tengo menos 1 más 1 nos quedará como un 0 ahí entonces tenemos menos 0 más 1 nos queda 1 menos 1 más 1 nos queda 0 menos por menos 1 nos queda 1 más 0 aquí tenemos un 1 luego tenemos menos 2 más 1 tenemos un menos 1 menos 1 menos por menos 1 nos queda 1 más 0 queda un 1 acá y menos 0 más 0 pues sigue siendo 0 el siguiente sería menos 2 veces la fila 2 más la fila 3 menos 2 por 0 0 más 0 nos queda 0 menos 2 por 1 son menos 2 más 2 nos queda 0 menos 2 por menos 1 nos queda 2 2 más menos 2 nos queda 0 menos 2 por 2 aquí nos sale menos 4 menos 4 más 1 nos queda menos 3 menos 2 por menos 1 nos queda 2 2 más 0 es 2 y en el siguiente menos 2 por 0 es 0 más 1 es 1 bien ahora lo que observamos aquí es que ya tenemos un 0 en lugar de tener un número aquí lo que podemos observar es que no se puede continuar o al menos no por el método de Gauss-Jordan ya que éste automáticamente se está eliminando dentro de las propiedades de las matrices nos dice que cuando hay una fila y aquí bueno aquí tengo que hacer la división porque bueno pues una cosa es la matriz original y otra cosa es la matriz identidad que estamos obteniendo y aquí para esta matriz esta fila se elimina automáticamente desaparece lo que significa que no se puede en este caso obtener la inversa de esta matriz y bueno al no poderse obtener pues se convierte en una matriz singular ¿si? eso es básicamente a lo que se refiere entonces es este a lo que quería llegar no todas las matrices tienen inversa hay matrices que no las tienen lo podemos corroborar por ejemplo si nosotros sacamos el determinante de esta matriz vamos a observar que el determinante de esta matriz nos da igual a cero y si el determinante de la matriz es igual a cero entonces la matriz no tiene inversa es otra forma de corroborar o de demostrar digamos que la inversa de una matriz se puede dar o no esta es una matriz singular ya que no tiene inversa ¿si? bien eso es todo por este video y nos vemos hasta la próxima